Fuego fino, agua, agua, ese sol que está patente, todo se abraza, todo se abraza, todo, todo se abraza. Más hay que podrá llegar a cantarla, si el que todo lo puede no acierta encontrarla, fuego, fuego, agua, agua, fuego y más fuego. Agua y más agua, agua y más agua, que no sea remedio a tanta llama. Y haces fuerza en ardor, es vida que acaba, fuego y más fuego, agua y más agua, fuego y más fuego, agua y más agua. Agua y más agua, eres ardor aunque ascende, a toda hermosa eficacia, que solo la fe te toca, que con tu fuego se abraza, fuego y más fuego, agua y más agua. Agua y más fuego, agua y más agua, eres agua con que todos a culpas limpias y llaman, que paro a frenta infinita, solo agua y finita basta. Agua y más fuego, fuego y más agua, fuego y más agua. Agua y más agua, agua y más agua. Agua y más agua. Agua y más agua, fuego y más agua, fuego, agua, agua. Agua y más agua, que ese sol que está patente, todo se abraza, todo se abraza, todo se abraza, todo, todo se abraza. Mas hay quien podrá llegar a cantarla Si el que todo lo puede o acierta encontrarla Fuego, fuego, agua, agua Fuego y más fuego Agua y más agua, agua y más agua Que no sea remedio a tanta llama Y haces fuerza en ardores, diga que acaba Fuego y más fuego, agua y más agua Fuego y más fuego, agua y más agua Agua y más agua